Tras una decena de actuaciones en teatros de toda Andalucía y también de la comunidad de Madrid clandestino, llega a Cádiz, al Gran Teatro Falla, donde estrena la primera de las tres funciones programadas con el 100% del teatro completo. Una obra que no es carnaval ni teatro, sino una fórmula mixta que ha creado Tino Tobar para deleite de todos los aficionados y aficionadas. Hoy con ilusión y con nervios se enfrentan al público de casa. Hoy no me va a disurpar, un pasito no paso a tomar, que no hay cosa mejor pa' final, pa' que quiera cantar carnaval. A este no se lo contra un lleno, que lo juega y se pone flamento, y después la canción se le sube con la y se pone malito, no vaya tu chata, necesitas que ahora les vamos a contar, que este tantillito me trae un muero de lo que he vivido yo en esta fiesta. La censura canalla de los gobiernos y de los caciques sus dos pesetas.